Las peleas, así como en el ring de boxeo, también se dan en la vida. Ingrid Yurani Caicedo es una pugilista nariñense que se la ha luchado desde el principio. Le agradezco a mi Dios haber conocido este deporte porque mi historia es muy dura, es como para llorar. Soy todavía pobre, pero en mi época a veces tomaba un agua de panela nomás. Entonces la historia mía fue muy dura, tomaba cafecito, a veces no tenía para unos zapatos, muchas cosas hubo en mi historia. A pesar de los golpes que le conectó la vida, desde pequeña ella encontró en el boxeo una luz de esperanza. Su mamá vendía lotería y para ella salir adelante siempre fue el objetivo. A sus nueve años arrancó su sueño deportivo y ahora con una trayectoria de 26 años, es conocida como la primera pastusa del boxeo. Para mí el boxeo es mi segunda casa, mi segundo hogar porque, como le digo, conocí muchas cosas, muchos amigos, muchos profesores que son ahora como unos padres, compañeros como unos hermanos. Los viajes, he viajado mucho, he conocido ciudades que nunca supimos que íbamos a viajar. Esta disciplina ha sido su estandarte y agradece el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera. Eso me ha dado el boxeo, entonces me ha ayudado también a construir la casa de mi mamá, me ha dado trabajo, estabilidad, ya puedo comer más pancito, más arroz, entonces muchas cosas me ha dado, gracias a Dios, este deporte. A su palmarés, Ingrid sigue sumando triunfos y victorias. Los logros que he tenido ya son hartos, Juegos Nacionales en Córdoba, Campeona, Juegos Mariquita Tolima, quedé subcampeona en Cartagena, ahora nomás el 19, quedé campeona también. Y ahora estoy esperando los últimos Juegos, a ver si los últimos traigo una medalla buena para mi departamento. De Nariño con orgullo, Ingrid se alza como una boxeadora colombiana, referente para muchas mujeres que sueñan con propinar knockouts en los cuadriláteros del mundo.